El asesinato del periodista estadounidense James Foley a manos de los yihadistas ha conmocionado a la comunidad internacional. Le secuestraron hace dos años en Siria y ahora han difundido un vídeo con su muerte en venganza, dicen, por los ataques estadounidenses en Irak. Washington verifica la autenticidad de ese vídeo. A Jim Foley se le perdió la pista en Siria hace casi dos años cuando fue secuestrado. Hasta esta pasada madrugada en la que el periodista estadounidense de 40 años ha aparecido en un vídeo en el que un terrorista del Estado Islámico le ejecuta cortándole el cuello con una navaja. Una grabación que los grandes portales de internet han retirado por su brutalidad y para no propagar las amenazas de los islamistas radicales. Terroristas que justifican la ejecución por los bombardeos de Estados Unidos contra ellos en el norte de Irak. La madre del periodista ha pedido respeto y en este comunicado ha mostrado el orgullo por el trabajo que realizó su hijo, al tiempo que ha pedido la liberación de otros secuestrados como el de otro periodista que aparece en el mismo vídeo. Se supone que el Estado Islámico tiene en sus manos a decenas de periodistas y diplomáticos. La ejecución de Foley ha provocado que el primer ministro británico haya interrumpido sus vacaciones. A su ministro de Exteriores le preocupa que el asesino de Foley tenga acento británico. Podría ser una de las decenas de ciudadanos de Reino Unido que se han enrolado en las filas terroristas. El presidente francés ha pedido que se convoque una conferencia internacional para tratar el avance del Estado Islámico y el primer ministro italiano, que ha llegado hoy a Bagdad, está dispuesto a suministrar armas al gobierno iraquí, al igual que ha anunciado el gobierno alemán. Mientras tanto, en los campos de refugiados en el norte del país, medio millón de personas espera la ayuda prometida por Naciones Unidas en la gran operación humanitaria que ha puesto en marcha.